En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió la pena de muerte para el autor del atentado que dejó 8 muertos y 11 heridos en Nueva York. Según varios analistas, su declaración podría entorpecer el proceso judicial en curso, pues los abogados defesores alegarán que su cliente no tendrá un juicio justo. Veamos. Este edificio en Patterson, Nueva Jersey, es el lugar que Saifulo Sarpov, el señalado responsable del ataque terrorista del martes en Nueva York, había escogido como su más reciente lugar de residencia. De acuerdo con las autoridades, aquí vivía con su esposa y sus tres hijos. Para algunos de los vecinos se trataba de una familia normal como tantas que habitan este vecindario. Carlos Batista, quien vive en la casa de enseguida, dijo que el responsable del atentado terrorista nunca le generó sospechas. Aseguró que tan pronto se enteró, recordó que había visto un camión similar al usado en el ataque, estacionado frente a su casa, y recordó que este había quedado registrado en unas fotografías que tomó de su vehículo hace un par de semanas para ponerlo en venta. Batista dijo que ya compartió esa información con las autoridades. Recibí una llamada de un amigo diciendo que él era mi vecino. Me asomo y el FBI está por todas partes. El apartamento está ubicado detrás de una mezquita que ofrece sus servicios religiosos a una vasta comunidad que habita en el sur de Patterson. Algunos vecinos lamentaron que por culpa de una persona se pueda poner en entredicho a toda una comunidad. Pues uno qué va a hacer, ¿no? Uno vive aquí y pues hay muchos vecinos y eso. Y pues uno los ve nada más y uno pasa por aquí, pero nada más. Claro que sí, da temor. Conversamos con mis amigos de lo ocurrido. Sabemos que él vive acá cerca. Este hecho no tiene nada que ver con lo que es el Islam. Y las autoridades aquí en el sur de Patterson continúan indagando y hablando con los vecinos para recabar más información sobre el responsable de este atentado terrorista.